¿Estás montando una aplicación en Laravel y necesitas un panel administrativo para tu aplicación? ¿No sabes por dónde empezar? No te preocupes, hoy te traigo la solución. Al final del vídeo serás capaz de tener un panel administrativo como este en menos de 5 minutos. No te lo pierdas. Bienvenido un día más al Rincón de Ismael. Mi nombre es Ismael y soy desarrollador FullStack desde hace más de 15 años. ¿Cuántas veces hemos querido hacer un panel administrativo para nuestra aplicación y no sabemos por dónde empezar? Recurrimos a páginas web donde hay paneles recreados, pero son muy difíciles de configurar y no hablemos ya del precio. Porque como queramos vender nuestra aplicación a terceros, deberemos de pagar una licencia bastante alta. Hoy te traigo la solución. La plantilla Admin LTE es totalmente gratuita para tus proyectos y es muy fácil de instalar. Vamos a hacerlo juntos. Pero antes, si no estás suscrito al canal, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido del canal. Y, por supuesto, no dudes en seguir mis otras redes sociales. Ahora sí, comencemos. Lo primero que haremos es descargar un proyecto desde cero de Laravel. Para eso, composer create-project Laravel barra Laravel y vamos a llamarle, por ejemplo, admin LTE. Después vamos a instalar un paquete de autenticación. En nuestro caso, vamos a instalar Laravel Brice. Para eso, composer require Laravel Brice guión guión de. Va a instalar todas las dependencias y ahora vamos a instalarlo. Para eso, php artisan-breeze-install. Le decimos que queremos el blade, que para eso es el stack cero. Le decimos que no hace falta el dark mode y todo lo demás por defecto. Ahora toca correr las migraciones. Para eso, php artisan-migrate y en mi caso voy a poner fresh. Bien, ya se han corrido todas las migraciones. Ahora vamos a ejecutar npm install y npm. Vamos a hacer aquí un ampersand-ampersand npm run-dev. Vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a entrar en el proyecto. Bien, vamos a ejecutar php artisan-server. Recordad, yo ya tengo un alias que es pass. Vamos a entrar en el navegador. Y ya tenemos corriendo una aplicación de Laravel con autenticación. Vamos a crear un usuario. Por ejemplo, ismael.admin.com Una contraseña. Y como veis, ya estamos dentro del panel dashboard de nuestra aplicación. Ya tenemos corriendo nuestra aplicación Laravel sin nada. Pero sí que tenemos un login y un registro, una autenticación básica con el panel de Laravel Briss. Ahora vamos a instalar admin LTE. Para eso, nos dirigimos de nuevo a nuestro terminal. Abrimos una nueva terminal y vamos a instalar el siguiente paquete. No os preocupéis porque os lo voy a dejar en la descripción. Ahora vamos a instalar el paquete de admin LTE. php artisan-admin-LTE los puntos install. Perfecto. Ya tenemos todos los assets que necesitamos para que el proyecto de admin LTE funcione en nuestro proyecto. Si ahora nos dirigimos a la siguiente web, no os preocupéis porque también las voy a dejar en la descripción. Aquí vemos la manera de usar esta plantilla. Si ya conocemos un poquito de BLADE, vemos que esto es una plantilla de BLADE. Así que vamos a copiar todo este código que tenemos en esta parte y vamos a dirigirnos a una de nuestras vistas. En especial vamos a ir a la vista de Dashboard. Está en Recursos, Vistas y Dashboard.Blade. Esta es la vista que estamos mostrando actualmente aquí. Vamos a cambiarla por la plantilla que acabamos de copiar en nuestra vista Dashboard. Nos dirigimos a la vista Dashboard.Blade.php y reemplazamos esta plantilla por la que acabamos de copiar. Pegamos y nos dirigimos a nuestra web a ver qué ha pasado. Y voilà, ya tenemos la plantilla de admin LTE totalmente instalada y configurada en nuestra aplicación para poder utilizarla. Por ejemplo, si cambiamos este título por el rincón de Isma, guardamos, actualizamos y ahí tenemos el título de nuestra sección de contenido. Lo primero que podríamos querer hacer es cambiar, por ejemplo, el menú lateral. Empezar a crear nuevas secciones. ¿Dónde se crean esas secciones? Vamos a ello. Nos dirigimos a nuestro editor de código. Vamos a la carpeta Config Admin LTE. En esta configuración podemos cambiar muchísimos parámetros de nuestra aplicación. Por ejemplo, el título, los iconos del favicon, poder utilizar fuentes externas como pueden ser las de Google o lo que queremos hacer, que es crear o eliminar contenido en nuestro menú lateral. Para eso nos vamos a dirigir casi a la parte final de nuestro fichero de configuración y vamos a la sección de menú. Aquí tenemos, como veis, la parte de configuración del menú. Podemos quitar o poner nuevos elementos. Por ejemplo, si queremos quitar toda la parte de Labels, nos dirigimos a donde tenemos los Labels. Vamos a ver, por aquí, aquí está el header y lo eliminamos. Recordad quitar la última coma porque si no, no va a funcionar. Guardamos, actualizamos y ya tenemos quitado todo el tema de Labels. Podemos crear una nueva sección para los ajustes de la cuenta. Aquí donde tenemos Account Settings, el texto Profile, bueno, pues podemos duplicar esta parte. La pegamos, guardamos, actualizamos y ya tenemos dos secciones iguales. En vez de perfil podemos poner, por ejemplo, roles. Guardamos y ahí tenemos el elemento nuevo creado. Los iconos que está utilizando la plantilla es Font Ewellson. Los podemos encontrar en su web y podemos buscar cualquier tipo de icono. Por ejemplo, este y si copiamos el tipo del icono y nos dirigimos a nuestro menú y lo componemos, cuando guardemos y actualicemos, pues ya tenemos el icono totalmente cambiado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo tutorial tan sencillo para tener funcionando un panel administrativo en tu aplicación Labels en unos pasos súper sencillos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un fuerte like y, por supuesto, sígueme en este canal para más recomendaciones como esta. Nos vemos un día más aquí, en el Rincón de Isma.